Rápidamente en el sitio de C, terminan tomando el control absoluto del mismo Tojito con Taco Lilla, llegando por la retaguardia, tratando de comer terreno Tratando de hacerle frente a dos de los muchachos, el cruce tiene que hacer para atrás Con la cola, entre dos patas, Taco con 21 de vida Que termina por replegarse, los chicos de dos tratando de encontrar la entrada Para retomar el sitio, que es el que termina recibiendo bastante daño Pero no pasa mayores, el tiempo que está corriendo No han terminado por ejecutar, Macero con una, que hace con otra Cruz, que está buscando la baja, termina poco de seguir la primera perrota Delsic, que más lleno, fin, encuentra cerca de larga, ya detecta O al menos intuye que hay gente acercándose el detalle Una nube explosiva, le detuvo completamente la información Adverso, que termina cegado, Melzer, entrasando, avanzando a Naxxed Y la baja bien cuenta por parte del dualista Adverso y Melzer, la dupla mortal, que termina con uno Lo encuentra por larga, Delsic ataca, Delsic se mantiene Pero Kelskid, le va a poner un alto en un dos en contra de dos El plantado que no ha sido realizado Y Delsic se mantiene, la colocación de las nebulosas bien puestas Kelskid, gana tiempo, se mantiene, cuidado, 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 ¡cuidado! Kelskid saca el tercer ojo, lo gana por la espalda Kelskid, que aprovecha, se lleva la vida del rey Y Kelser quedará completamente solo En una situación de rita y complicada, difícil Viene plantado, ahora sí, concreto Vamos a ver cómo lo maneja Si Kelser logra hacerse el dos en contra de uno Es un jugador apto Es un jugador que tiene mucho pegue Y que puede llegar a sorprender Tiene a Kelsen y te frente No sabe que lo tiene a la derecha Y esto es muy importante, Delsic Poniendo el pie Ya terminan por ser detectados Pero no les importa absolutamente nada Se meten hasta la cocina Se meten sin invitación Tan bolilla que los termina recibiendo Kelskid, que termina refrajeando Y con eso, Macero rápidamente Termina por llevarse la baja Con eso, meramente se mantiene En el dos en contra de tres Rápidamente Termina por encontrar la baja Y se llega la furia de cazador Adverso Que termina por cazar a su presa Es el dos en contra de dos Naxxed, Adelsic En contra de Adverso Y Kelser Llegando Spike Que termina por ser plantada Desde la zona de B Quiere tratar de llegar Adverso En estos momentos Troñando Sacando información Kelser que va a dar cara Kelser que va a salir del Smoke En el momento ir adecuado A su izquierda está uno A su derecha está el otro Complicado nada más A ver cómo le termina por funcionar Adverso acercándose Va a tirar el darto Reconocimiento Saca la información Saben de dónde viene Delsic Encuentra la baja Y meramente es Adverso En la situación de Kelser El uno en contra de dos Va a tratar de llevárselo A ver si lo termina por hacer Encuentra primero Termina por caer Crossfire Que es excelente Delsic Parte de la Sage Va a poder plantar Sin ningún tipo de preocupación Drambo que va a recabar información Pero con ese muro de la Astra No hay ninguna bala Que pueda llegar a perforar No hay ninguna bala Que pueda llegar a pasar Meramente se mantienen Recoge sus Recoge sus estrellas Van a tratar de hacer el rite Uy interesante Puro en contra Sino uno Que se lleva la primera baja Quiere buscar la siguiente Termina por llegar En el algoncito Rápidamente Lo cierran en todo el rostro Que termina por encontrar la baja Y con eso meramente se mantiene Que llega de atacante Que termina por usar la definitiva Kelser que termina por encontrar Otra baja Ese cuatro En contra de tres Naxel que quiere presionar Naxel que quiere contra las bajas Pero Belser es el que lo termina por hacer Meramente se mantiene Uno dentro del sitio Y otro fuera Naxel con la baja Pero King rápidamente con el rifra El último restante Es Kelsnit Deus En contra del universo En contra de la escuadra Todo con calma Tranquilo Kelsnit Igualmente quieto Y ha terminado Porque era Berlpik Van a buscar sorprender a cualquiera Y la presencia de la coriga Es clave Va a terminar con la Se están acercando con quietud En la cámara muy buena Se lleva uno Kelsnit en el suelo Y la colocación perfecta De la ¡Ay! ¡El cero! Está cayendo en su trampa Los tiene completamente medidos Kelser Cerebro de Galaxia Mocino con uno Puede buscar el segundo ¡Kelsnit! ¡Perfecto! Y crew Si se ve decidido Pero todavía no es el Execute ¡Vamos a... Y Belser termina Con el portador del Operator Grandes Noticias 5 en contra de 4 Va a colocar el orbe de barrera Se lleva por los aires Pero no revela su posición Mocino igualmente Kink Ya revela sus intenciones Con la luz guía Termina 1 El rey se lleva a su vida Pero Mocino Por las alturas De si quieren Espera de Mocino Me va a traer de la banca Naxxed 4 en contra de 3 Situación de plantado Y Naxxed Que se mantiene con Operator Puede llegar los encontrados Por la ventana Pero tiene que estar muy quieto Y sobre todo muy atento Porque la zona central En pocos momentos Se va a convertir En una fiesta Y Tacholilla Ya comienza a conectar De lleno Ganar espacios Naxxed En el suelo Cluster que aprovecha Y gana en el timing Tacholilla Que no encuentra Impresionante Y sin la mira Belser Va a poner en alto A Kessnitz Suxed Dentro de lleno Ni pregunta Y se lleva a 1 Busca la segunda Pero Derser Y Belser contistan 4 en contra de 3 Naxxed Que se está poniendo muy caliente Está buscando la baja Pero creo que no es el momento adecuado Se alzaba en el peor momento posible Por fortuna Se va a convidar a Luzguelo Termina cegando a él Y esto no le beneficia Melser se mantiene La triple La cuadra Melser desató Ahora vence el guardián Va a llevar a 1 Queda cegado Lo van a buscar entre 2 Termina cayendo Kessnitz con la baja Va a cambiar la skin Le encanta Y ahí viene la furia del cazador Y va a evitar el plantado Nada de andarme plantando En Tifo El brother Va a ganar tiempo Pero Klaus Simplemente tiene calma Tiene paciencia Y consigue el plantado En un 5 En contra de 4 Melser Se mantiene por corta Y no se saben todavía La posición de los enemigos Pero ya viene la definitiva Y Naxxed Sigue ganando espacios Mantiene un one way Sumamente molesto Viene el entrada desde arriba Dezaba con Derson La baja Klaus Que parece Aquí Aprovecha con Klaus Pero Delsing Aprovecha con el rifle Aquel rey en contra de 3 Pero era demasiado Complicado Porque Delsing Importante dentro de la partida Ya vemos rápidamente La ciberjaula Gastada por Klaus Para que puedan pasarse En la zona corta Pero termina llegando Naxxed Simplemente desde el costado Le ha terminado Dando una linda balita En el rostro Y con eso es más que suficiente Para terminar con la vida Menamente rush plan Para el sitio de B Por parte de los chicos de Australs Era un meno bait Ahí en la zona de Jardín Con eso Menamente se mantienen Van a jugar hacia conector de A Importante el post plan Eso puede ser interesante Pero les pueden poner un mono En todo el rostro Por parte de Masino Y a ver como tratan De retomarlo Se mantienen Van a hacer Loco le Uy Mieramente se mantiene Y ya está desactivando Quiere tratar de llevarse Admirso que encuentra la primera baja Taequinho La otra Tancolilla llegando por la redaguardia Tancolilla Tencer que te voy a llevar una Quiere te colado 3 en 2 contra 2 Todavía tiene que dar cara Todavía no está desactivando Todavía no ha llegado a la mitad Va a llegar al concito Menster que te viene por otra baja Pero que es Que está en el suelo Menster colado Encuentra Klaus Puede buscar la segunda El rey que puede estar cayendo Pero va a mantenerse con cautela Que hace Que termina con closer En el 3 en contra de 1 En access Completamente abandonado Termina con 1 Se vuelve loco Había terminado con 2 Terminar haciendo el roll Ya se mete de lleno Delce que se mantiene En el ángulo Termina por encontrar El primero taco Pero taco Que ya termina por flagear Naxx Que le lleva desde la redaguardia A Klus Es el 3 en contra de 3 Todavía podría ser para cualquiera Que hacen para atrás Se reposicionan En la zona de Kubi Con eso Naxx Buscando 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 Con la Phantom De poquito en poquito Ya hay 2 defensores Dentro del sitio Adverso Que se vea por contra 1 Pero Naxx Que siempre Encuentra baja Pero Cluster Que lo debía por sentar Es Masino Masino en contra del universo Masino que termina Encontrando la baja Es Melzer en contra de Masino El 1 en contra de 1 40 de vida Va a poder curarse Phantom en contra de Phantom Pero tiene pocas basas Vélez en este momento Masino Pero rápidamente Australs termina por destrozarlo Que es el que venía A recabar Y la pasión Saca el halconcito Oquito porque Cluster Se tiene que hacer para atrás Pero Taco Ya termina por abrir la ronda Realmente se mantiene El 4 para 4 Después de la baja de Naxx En la zona media Los chicos de Australs Que todavía quieren proponer Y quieren hacer el exit Taco que encuentra la primera Y va a buscar la segunda Pero Naxx Que tiene que correr Se tiene que reposicionar Taco que está en el suelo Delce Que termina por salvar A su compañero Es el 3 para 3 Van a poder plantarle Spike Sin ningún tipo de preocupación Mientras tanto Klaus que está buscando Klaus que está amagando Va a terminar cambiando la banda El tiene uno a la derecha Justo enfrente Ya termina por encontrar Naxx La primera aquí Con el refrat Y con eso meramente Se lo encuentra 1 Delce que encuentra de Melzer Astra en contra de Astra Quien se lo termina por llevar Quien se lo termina por ganar Delce que termina por ficharle Spike Melzer Que le mete en iriva Ya termina por cerrar La zona de Link Más sino que encuentra La primera baja Gente que quiera buscar Pero Klaus que termina por confirmar Meramente se mantiene El 4 contra de 4 Llega la definitiva Por parte de Klaus Más sino que termina Por llevarse a otra Antes de caer Y con eso es el 3 contra de 2 Pero la Killio y Defensora Que va a terminar por correrlos Absolutamente a todos del sitio Termina por ser atrapado Delce que termina por ser atrapado Delce que termina por encontrar Y con eso El tiempo se termina Por terminar No hay tiempo Para que termine por ganar la ronda Y con eso es el 4 contra de 4 Meramente se mantiene El 9 a 10 En el marcador Se termina el tiempo Se termina el temporizador Coló a la zona de ventana Hola buenas ¿Cómo te encuentras? ¿Quién? Que le tendría por ganar el diángulo Y Klaus que quería buscar un poquito Viene a la camarita Ay la puso en la manera inadecuada Klaus que buscaba Klaus que falla las balas Se mantiene El 4 para 4 Hola Hola Adiós No Naxet Que no le importa nada La zona de larga El detalle Es que su peor enemigo La Operator de Naxet Estaba ahí esperando Amagando Y Marcando La mira Información Se mantienen defensores La nebulosa Molesta Tampoco les otorga Información de Tamsi Que queda cegado No se quiere ganar el arma Ay por fortuna Se queda con vida Hay alguien de frente Es Klaus que termina cayendo 2 en contra de 3 Todavía se puede ganar Por parte de los Pumas Veremos como lo hacen Sigue con vida Sigue aguantando Colzer Termina con Axe 2 en contra de 1 Está 6 de vida Belser 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 va a terminar Masino que quiere dar cara Tamsi lo va a esperar Ay lo termina Por ese bien No se lo pasen Bruder Con el sexto sentido Pero Taco rápidamente Lo refraguea Deja las cosas Que está ahí El sí que es el único Ya lo detectan Le van a lanzar de todo Puede terminar cayendo Detectan a Naxet La oscura baja Perfecto Tamsi lo va a lanzar de 3 en contra de 2 El plantado Y con el lado La contención Que esta ya la he visto Va a evitar el plantado Tiene que hacer algo Que molesto es este muchacho Naxet se mantiene La vaca Molesto Importante Taco que va a tratar De buscar con la Josh Hermano Tiene que tratar De hacer el rol Se va a meter de lleno Busca un poquito de altura Ya termina por rochar Se encuentra en la zona alta Masino que no lo sabe Naxet que usa la baja Masino con la otra Taco que responde Es 5-4-3 Todavía podría separar cualquiera Taco que está buscando Buscando la baja De Kessner La cabecita La carita Pero termina haciéndose Para atrás Camelafantón Meramente se mantiene El 4-3 Todavía podría separar cualquiera Los chicos de Australs Que finalmente podrán plantar La Spike Los chicos de CruySports Que todavía tienen que hacer el rite Se mantienen con la ventaja Los muchachos del Curabuero A ver si pueden proponer Nuevamente se mantiene Se divide en los astros Se divide en la definitiva Y con eso van a aceptar El protagonista Que termina por encontrar la baja Nelsi que termina por responder Es el 2-3-3 Naxet que va a buscar Naxet que no lo encuentra No lo ha visto No te creo Quien que lo termina por hacer Mercer Estamos en esta En esta ronda Se define todo Nos vamos a tiempo extra Nos vamos Al siguiente mapa Lo gana Cru Ya veremos Que termina por Zustan Ya me estoy encariñando de Bustan Para mí que se vayan a overtime Si es que llegaran a perder Con un armamento muy diverso Curioso Vamos a ver a Tacolilla Avanzando con agresividad Se va a lanzar Termina con uno al punto Claucio en el suelo Puede buscar el segundo Lo tiene a la izquierda Quedaba cegado Pero va a terminar Cacheto a Dalsic Lo finiquita adverso Termina con la vida de Dalsic Clave lo que termina Haciendo closer Desde atrás Escuchando el posible Lurker No ha obtenido información Y viene plantado del Spike No sé que nos importa Pero van a llegar por defensores Está llamando mucho la atención La presencia por parte de Naxet Que se ha unido ya Con sus compañeros por B Tiempo se acaba Y Kesnid Va a venir con la entrada La última que le queda Quedaba completamente Ha llegado a la doble Masino Perfecto Dos en contra Y Kesnid Lo van a traer Dentro de los muertos A Terzo con la baja Avanza de buena manera Tres en contra de dos A Terzo que responde No van a mandar por completo Se busca uno más Closer se mantiene Dos en contra de uno El desplante no es efectivo Le cerraron la puerta Se le está acabando el tiempo Se desespera El último Pixel Lo busca Masino Comienza agresivo Rápidamente Cruz Porque quiere tratar De comer terreno Adverso Que te va a poner La primera baja Melzer con la otra Y Melzer con la doble Cinco para dos Rápidamente Agresividad por parte de Cruz Que no le está saliendo Tres en contra Por el instante Ronda Rápida Que la siguiente tengan Para comprar completo Taco que tira rápidamente Se mete hasta la cocina Ya le terminan por chutear Busca, busca, busca Con la Yosho No termina por encontrar Tres que lleva la doble Kesnid con la otra Que es de que buscaba Pero rápidamente El dos contra tres Laos que viene ahí Con la asquerosa Con la Odín Masino Que termina por matar a King Una estrella en la zona media Para tratar de evitar Pero Masino Responde antes Podrían encontrarse Con un Axe molesto En cualquier momento Tres segundos restantes Están jugando en contra Del temporizador El equipo que les podría salir mal Delce que termina por encontrar La primera baja King que termina por caer Delce con la doble Con eso es de tres gotas de tres Pero el Spank Que termina por ser lanzada Adverso que termina en el suelo Delce con la triple Podría buscar la cuadra Uno está arriba El otro está en sitio Busca la cuadra Pero Taco le dice Tranquilo Tranquilo Primeramente le pone paños ferios Al enfrentamiento Con eso Que está en el suelo Haciéndole segunda Manteniéndose en el ángulo Pero va a buscar la presión Adverso Al torreta Que está buscando Adverso Que mata a su contraparte A su dual Viene el Drone Bola Buena suerte Cuenta Se encuentra Primero Pero no Tacolilla Que reacciona Tacolilla Imagino que tiene que retroceder Se escucha avanzar De buena manera Cuidado Cuidado Muy agresivo Darcy Recibiendo De buena forma Puede acabar con una closer Igualmente se mantiene La baja perfecta Por parte de Darcy Es un guardián absoluto Un número de uno Adverso Con Odin Va a terminar Por ser detectado Se entera de la presencia De tremendo armamento Y mira nada más La manera de holdearlo Tiene una luz Y ya lo preparó Adiós Recibos No se olvida por hacerlo siempre Y ojito rápidamente Tacolilla Que sale su vuelo Más cero doble Más cero triple Más cero cuatro Y simplemente quiere buscar El Aiden El pom pom Pero no la termina por usar La preparaba Pero no la termina por utilizar Primeramente se mantiene Ahora si se escucha la baquera Se me dio Que la cocina Pero rápidamente Que hace Que termina por encontrar La primera baja El detalle es que el Spike Termina por caer Cruz sabe esta información Cruz sabe que viene para el sitio Termina por encontrar La baja Klaus Si es el tres para tres Todavía con la definitiva Que divide los astros Podería ser importante Pero Naxen llegando por la retaguardia Termina por encontrar Ese conecto La baja Primeramente se mantiene Tacolilla Que tiene que tratar De recuperar la spike Pero el equipo ya no es suficiente Naxen que encuentra la baja más Y con eso Es el dos en contra de uno Quien que con ocho de vida Va a terminar por salvar Termina por conectar No termina por concretar Todavía es el cinco para cinco Insisto Los chicos de austras Que han estado dictativos Ahora si termina por llegar Va a tardar a dar cara Más cero la primera Más cero la segunda Más cero Pero Melzer le dice Tranquilo Tranquilo Closer Con la buena Es como te encuentras Termina por encontrar Y es Closer Se mantiene Closer Adiós En el codo Es más que suficiente Naxen con la baja Ocho a dos De armar el exodia de Asset Que es lo que le decía Luego a Lucius Ya cuenta igualmente Con la Odin Al lado del operator Y es que Naxen solito puede Está ido Está encendido Este muchacho Dentro de Italia Vuelve con el piqueo Cuidado con Naxen Va a recibir a alguien Y lo termina Es impresionante Lo piqueo Lo que hace No le importa nada A Kessny Termina con uno Closer Se lleva la vida De Kessny Que al Sik Puede encontrar a Closer Depende Lo detecta Pero va a terminar Por caer Y Closer Les limita los espacios Masino Que ya está esperando Atendiendo la D Disparaba de buena manera Naxen preparado otra vez ¡Naxen con 4! Este juego Es el juego de Naxen A venir el Bumka Bum Lo piensa aquí Se lo tira para el sitio Se lo tira para donde Ya te mira Porque hay aquí Que encuentra la primera baja En contra de él Y con ese 4 para él ¿Cómo te encuentras amigo mío? Te voy a ver En cualquier momento ¡Adiós! Simplemente te mira Por conseguir la baja Es el 4 para 4 Se prende rápidamente Las buscadoras Tiene que correr Perfectamente Que viene para B Bueno nada más Ahí termina por llegar Lamo 1 Y Masino Que termina encontrando A Melzer De todas maneras Shootando a través del Moog Con eso Simplemente tiene que estar Taco No lo pienses Taco solo entra Simplemente se mantienen Ya no tienen la división Hasta atrás por parte de Melzer Eso puede ser crucial Termina por llegar Lamo 1 Pero todavía se mantiene Naxen Colgando el ángulo Naxen Descubriéndolo 20 segundos Restancia en el temporizador Para la primera Por ganar Naxen Con la primera Naxen Es que busca la segunda Pero termina por el contenido Meramente no le importa No termina por conectar Taco con una Taco quiere buscar la segunda Pero Masino que se mantiene Masino que termina por esconderse Klaus que encuentra la baja Es Taco contra el universo Tres contra el uno Masino que encuentra Triple baja Cuidado con el Forge Camino No detecta Tiene que dashar Y con esto Concretamente va a retroceder 70 de vida Comienza con el pie derecho Naxen En el suelo Naxen Avanzando y cuidando La propuesta El Bombot Van a revelar La nebulosa Que caía a tiempo Para que King Simplemente cediera la corona Cuatro en contra de cuatro Tiene la calma Masino Calculando y robando espacios Y la presencia Por parte de Ausas Que ahora Se mantiene Tanto cauta No van a avanzar de lleno Deciden de hecho Retroceder Previendo lo que pensaban Hacer en la rotación Por parte de Klaus Ya los encuentran Que es Tita 26 de vida Tiene que venir la rotación Pero Aún cuando los notaron Corriendo El único defensor de B Es uno Y es Klaus Y no se creo que puede llegar a ser Ocho de vida No te creo ¡Ah! ¡La torre de BP! Va a terminar con Kesslid Klaus Esperando Con quietud Ya los escuchaba Y dicen Por favor Vengan a ayudar Klaus El secundario Se lleva la vida del centinela Klaus Que lo está cansando Pero no saben Ni dónde está Leomar Recibir con los brazos abiertos Arvina a la baja Mencher Le eche una mano Tres en contra de uno Del 6 71 de vida Se lleva uno Puede buscar el segundo Lo de Inqueaba Pero Melzer Miren rápidamente Ahora si viene el rush Ya tenía por hacerlo Se posiciona Paquete explosivo Para que no terminen por pushar Pero closer 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 Pero Masino Que termina por replagar Es el 4 con el 4 Masino con la doble Simplemente se mantiene Ojo debajo de la zona Kiki está expectante Kiki está ahí abajo Nancy que termina por confirmarlo Pero todavía Terzo que termina por llegar Termina por tomar El terreno absoluto Que hace que termina por hacerlo Recupera al Spike Va a tener el tiempo suficiente Melzer en contra del universo Melzer en contra de tres Spectre en mano Para tratar de ganarla Pero ahí la torretita Que lo termina por veitear La torretita Que lo termina por espotear Masino desde el lado Masino desde el costa Es un orbe Es un orbe de definitiva Tentador Pero que Melzer No lo quiere pelear todavía Porque sabe que puede ser una trampa Sigue piqueando Doble ping Muy bueno Interesante Pero no Melzer La fue fea Este brother En el peor momento No tengo ni idea De que acabas de decir Amigo mío Pero que hace Con la austral Que no quiere presionar Vamos ir Partida Naxx Es que lo sabe Termina por la cara Termina por el costa A la baja Y Adverso El último restante Buscando Esperando Manteniendo Queriendo mantener su vida Con las garras En estos momentos Pero encuentra la primera Segunda para Adverso Todavía le está llegando Por la izquierda Por la derecha Dos lados Adverso Con la triple Busca el gol Situación complicada Para austral Para austral Que esta era Creo que su apuesta Máxima Esta era la ronda Que tenían que sacar De la galera Si no lo hacían Estaba acabado Exactamente Está ganando tiempo Y ahora no van a ganar Con la josh Y comía Mira pero no era necesario Porque una osita Colilla Está en el suelo Y sigue con la calma Málex Se van a quedar Esperando Masino Que puede llegar A recibir Adverso Lo recibe Con los brazos abiertos Y en una brisa Cerrar de ojos Errores sobre errores Por parte de austral Se acaban de entregar Solitos Se viene una definitiva Que pensé que era fake Porque estaba hasta ahí El spike Pero se va a dar su timbo Para entrar Melzer El último guardián Esto pinta Para hacer partida Pinta para que se termine aquí Rápidamente termina Por utilizar Simplemente la nebu Solo losa Masino por tres Y a buscar la cuadra Pero closer Con el shuteo Termina por encontrar Simplemente se encuentra En contra de dos Pero Naxi llegando Por la retaguardia Naxi que se está buscando Pero termina por llegar Kessner Le roba la baja Le dice tranquilo amigo Tengo tu espalda Y simplemente queda El último restante Closer contra el universo Closer que lo agarra En la espalda Closer que le pega El tiro en la nuca Y en estos momentos Ya no la tiene Merzler termina con uno Busca el segundo Y lo consigue Pero Klaus Con el refrag Le pone un alto absoluto Va avanzando Kessner con tranquilidad Y cuidado Va a venir el plantado Y todo con tranquilidad Están haciendo tiempo Me asusté por un momento Chico también Con el pequeño besito Se debe abordar Pero no pasa lo a Lloris Se encuentra contra de tres Delce que tiene que correr Vienen Sabe perfectamente Donde se encuentra Adverso que debería por encontrar Baja Con el sombreramente El cuatro para tres Delce que tiene que salir De su madre Termina por caer Ellos En cualquier momento Podría venirse la iniciación Se preparan en la zona corta Se preparan rápidamente Debería por llegar El primer fútbol Llegan los smoke Con eso Closer que tendría Por abrir la ronda Y con eso se mantiene El cuatro contra de cinco Podría ser todavía para cualquiera Terminan por mantener El tiempo que está corriendo En contra del escuadre Cruise Tienen que entrar ya o ya O si no se les va a terminar La oportunidad Se les está cerrando La ventana de entrada Pero Delce que hace Terminó por colar Desde la zona de baños Está literalmente En la antesala Delce que está esperando Manteniéndose A ver si terminan Por dar cara Naxxed que todavía Quiere tratar de presionar Quiere tratar de dar cara Pero Meltzer que lo encuentra Es un spater En contra de Duravandal Todavía se dan un par de caricias Pero no terminan Por concretar nada Con tres segundos Restantes del temporizador Se ve poco probable Que termina por hacer la iniciación Por nacer la inserción Delce que termina por encontrar La baja Pero quien que rápidamente Lo refraguea Los dos jugadores Del escuadre de Christmas Como Bill lo comentabas Mi querido Kebo Se van a ir a guardar Se van a ir a resguardar Dentro de Suso Dentro de Suso En estos momentos Veo un Ausl Diferente Veo un Ausl Que si está esperando Veo un Ausl Que está obligando a Klu A manejarse con más calma Los chicos de Kluis Parece de momento Que si quieren hacer La inserción para el sitio de B Van a entrar Tres por Juca Se está colando Se está colando En cualquier momento Naxxed Pero quieren que estar en el suelo Terminan por llegar Kluis Están empezando a shutear Saben que se mantiene La zona baja A Kluis Termina por tener la espalda Comienzan a cerrar Pero el tercero Con la apoya demasiado Termina con la vía de Kluis Y sigue garantizando bajas Y sobre todo Superioridad numérica En la furia del cazador Que va a terminar Cazando Danzig Adverso Que va a detener La presencia del Spoker A Ciro Igualmente a no De Naxxed Que por los aires Apareciales Preplantada Tres en contra de dos Situación Todavía favorable Para los Pumas Naxxed En el duelo cercano Termina con A Ciro Puede buscar el segundo Veremos si lo consigue Danzig Que va a conocer Ser el suelo Belser Con la triple Desactivación Y con esto Tres a dos En el marcador Tres a dos En el mar Versión terminará Por ser evidente Que termina por encontrar Quien que es en el suelo Kluis Que encuentra la primera baja Pero Tacolilla Que termina por responder Y busca la segunda Kluis Con la doble Con eso Delsic Kluis Que termina por responder Es el dos en contra de dos Simplemente se mantiene Se calman un poquito las aguas Se calman un poquito las cosas Vienen las buscadoras A tratar de buscar a los enemigos En la zona de reaparición De defensores Termina por encontrar a ambos Y con eso meramente Ubicación revelada Que lo termina por chutear Pero no pasa mayores Belser que se mantiene Tiene la división astral Que podría ser importante Pero termina por agarrar El chupa chup Y con eso meramente Ya terminan gastando La definitiva hermanos de Delsic Tiene que dar cara Pero el tiempo Falta bastante Termina por tirar a Molly Adverso Que quiere dar cara En contra de Delsic Simplemente se mantiene Adverso Atento Importante Clave Lo que está haciendo También llegó la división astral Para que amarrara Para que amarrara Llegó la división astral No Defensivo Más no poder No están dando cara No están jugando Ángulos abiertos Simple y sencillamente Están esperando Saben que tiene la ventaja En este sentido Quien que va a tratar De dar cara Hola Buenas Tengo que ser primero Quiere buscar al segundo Lo termina por Concerrar Y con eso meramente Quiere buscar a la tercera Termina por resucitar Va a terminar por veintear Lo excelente No sabía Con eso simplemente se mantiene Y con esto Con esta colilla Que podrá dar cara En cualquier momento La buena es como te comenta Termina por la cara Pero Naxx que lo termina por sentar Y con esto Mester Hoy termina Termina por plantar Trempe Y no se la cuadra Es Naxx que se contrae el universo Naxx que se contrae dos Ella es que está llegando Por resucitar Simplemente se mantiene Naxx que se termina por reposicionar Llega el Joktar Genera presión Cuenta y seis de vida Con lo que se mantiene Tiene trece segundos restantes En el temporizador Llega el segundo Joktar No termina por generar presión Quien la uno que no Veinte ocho de vida Con lo que se mantiene Naxx Si el segundo restante Se va a poder plantar Sin un tipo de preocupación Tiene que curarse Pero no tiene el tiempo suficiente Podría generar ruido Adverso que lo va a encontrar De espaldas En la nuca Tiene la cabeza Más que suficiente Rival no Con esto ya Dejaba Pues servido Más deja de plata Lo que era la ronda Se viene definitiva Trono rodante Cuidado Closer Que varía de responder Masino Aprovecha el Refrag De manera ingeniosa Cuatro en contra de cuatro Maneras Intentos Por parte de crew Que se fueron Que forzaron Que lanzaron un escudo ligero Con Phantom Con tal de intentar responder En esta ronda Pero el Rey se adelanta Y se lleva la vida de Masino Termina con el controlador Puede buscar la segunda Y la encuentra Pero Delsi Que está con el Refrag Atento Tres en contra de dos Y ahora con los 150 de vida Y la búsqueda del plantado Va a comenzar Con un proceso Que a crew Ya le ha salido Pero lo que sigue Es lo difícil El post plant ¿Cómo vamos a manejar esto? Humos celestiales colocados Ganar tiempo Es lo más importante Pero Adverso comienza Con la colocación de utilidad Vendrá el dardo localizador Se tiene que reposicionar Del ciclado Recibiendo ¡Uy da el ciclado! ¡Excelente! Tiene que buscar el enfate Pero Tacolilla Que tenía bajísimo de vida Prende la furia del castador Y termina por encontrarla ¡Qué tremendo rage Que tiene este muchacho! Termina por hacerlo Todavía se mantiene El 4 para 5 Pero sin iniciador Para Cruisports Perdón Duelista O sea Entrefrag Que es Nix Está en el suelo Así que Vamos a ver ahora Cómo lo maneja No pinta Al menos esta entrada Que están haciendo Nos hablaría de una entrada Por A Hay alguien esperándolos El ciclado Y Clos En su trabajo Otra vez será Muy importante Forzando demasiado A Auschwitz Adverso a Clos Con estas dos rondas Bastante bien jugadas Me gustó En general Esta presión dividida Que termina Buenas cosas Naxxed Con un pick Que le pudo haber costado la vida Pero que por fortuna Lograba voltear Tiempo Y Naxxed Termina ya con la vida De Meltzer Se viene la ejecución La ejecución Adverso Que termina por encontrar Adentrar Van a poder plantarle Spike Pero no lo permiten Las carcasas de pintura Todavía se repliegan Hay tumbadivas De manos Y Kiko podrá hacer crucear Pero más si Lo que termina pasando Encuentra la baja Encuentra la baja Encuentra la tumbadivas Obviamente Subbajó a todos los cielos Pero Closer Que encontró la baja Un contra uno Telsi que encontrara a Closer Está en la zona de corta Pero tal vez con la definitiva Closer va a creer Que está por la zona de larga Por la zona lejana Telsi Que ahora si Va a abrir los cielos Super Obnusco ¡Ay! Termina! Que sigue siendo molesto Que sigue intentando Mitigar el avance Adverso Que prueba la suerte Vemos si se saca la loctería Pero lo único que sacó Son un par de disparos En la nuca Kessington avanzando Cuidado Adverso Termina con Nacino Busca la baja Kessington No encuentra No han plantado Quedan 30 segundos Y Nelsi que se mantiene De la creíste Vámonos para allá Se viene la rotación Y con esto por supuesto Otra ejecución más Baliza colocada En caso de que se intenten Poner un poco más agresivos Pero este Será plantado Por parte de Crue Termina por plantar Y con eso Va a venir el rite Para la escuadra De la austral Si en esta circunstancia Subóptima En términos armamentísticos Pero que podrían estar Confirmando Y asegurando Sería crucial para ellos Un poquito de shuteo Takulía Que termina por dar cara Termina por meterse rápidamente Pero su izquierda Adverso Que termina por salvarlo Que este Que encuentra una baja Toda vez se mantiene Es el 12 contra el 3 El 13 contra el 1 Que antes que esté en el suelo Y a Austria Por supuesto Los astros de Biden Intentan evitar el plantado La entrada agresiva Pensé que lo agarraba Completamente cegado 3 o 5 La vaquial y activada Se escuchaba Y Kessit está con los ojos Entendidos ¡En sangre! Kessit El tercer ojo Se lleva la tercera Puede buscar la cuarta Belser Que lo tiene a la izquierda No lo ha detectado Un flicazo Y podría llevarse la cuarta baja Y el 6 a 6 Al marcador retrocede Belser intenta responder Se mantiene Con calma 7 y 7 de vida Kessit al 76 Quiere llevarse la baja Quiere aparecer en el Highlight Y ya Con los brazos abiertos Detecta el forje de caminos Y pone el one way Agresivo Y sobre todo muy molesto Puede venir una rotación por teleporte Tenemos que ir lo que manejan Los pumas Van a término Llevándose la vida Demacino Que lave lo que acaban de hacer Y el Rey comienza con el avance Y dos agentes Esperando con los brazos abiertos Naxx retrocediendo Delsic por lámparas Era detectado Tienes que retroceder Clave Clave El dardo localizador Naxx retrocediendo Lo van a correr a disparos Kessit avanzando 2 por 3 Y el Rey Que sigue con vida 10 segundos El portador ha sido asesinado Se les están acabando Las opciones de planting 6 segundos Kessit avanzando Lo puede agarrar por la lámpara Y el Rey poco a poco Que va recorriendo el espacio Lo agarra Lo elimina Clauza en el suelo 1 en contra de 2 Kessit Que tiene que salvar la ronda Con 52 de vida El brinco perfecto No lo hace El Rey está muy bajo Va a terminar Llevándose la baja Y adverso Arranca la ventaja En el cambio de lado Respira Es una apuesta Que si ganan Que si les resultan victoriosos Les puede dar el tome Diquito Kessit Tiene que retroceder Y le acaban de truncar El plan mordedura colocada Tiene la tumba divas colocada No se lleva nadie Si cruce Destruy Y Naxe responde Casi termina Con adverso 4 en contra de 2 Los van a correr de lámpara Hasta culilla Que ya roto al otro lado Adios Aprovecha el teleport Viene el plantado Malex Y el Rey Está de sus espaldas Saba Pensaba yo Que iba a proponer Queda completamente solo Lo dejaron solo Y el Rey se queda solo Con una Judge Que va a convertir en Phantom Que estaba tirada Va a guardar Desactivación Por parte de Cruz 7 a 8 El marcador 7 a 8 Están cantando La están garantizando Tienen que entrar Ahora mismo Derso termina Como Sino Grandes noticias 15 segundos 15 segundos Repito Se les está acabando El tiempo En Axe Termina cayendo Fee King con un bricazo Descavanzando La corigas en los suyos 4 en contra de 2 Desde los cielos Quesnit queda detectado Y el Rey se va a llevar Su vida plantado El segundo Y el Rey Estamos platicando Porque Quesnit Está esperando En el ángulo Con Chino Recibe Un segundo Proverso Un tercer momento King Se salvaba Lo agarré En último Pichel Lo cocina Perfecto Respuesta idónea Por parte de Crew Closer Solito Completamente Abandonado Y a 30 de vida Era una iniciación Fue un choque de poderes Puro Maddox Pero que al final Crew termina sacando Cuidado Naxe Lo detecta Hola ¿Qué haces ahí? Adiós Un loco chino Ya conocido Pero va a comenzar Descargar el cargador Y detecta la presencia De adverso Que el incenterá Va a buscar Baja La consigue Instantable Lo hace Naxe Closer Al lado de Melzer Entendiendo las bajas Vacino Que hace su trabajo 3 en contra de 2 Pero Closer Igualmente pone Las cosas equiparadas Viene con la falla sísmica Y con esto Míralo 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 Tiene los dedos calientitos ¡Muéstrate! Busca la baja 10 segundos Que le quedan Tiempo muy ganado Viene intentándole Plantado Y con esto Lo hace de buena manera Pero queda cegado 2 en contra de 1 Está colilla Clavi Lo está coliando Está Kese Está aprovechando el momento No lo termina por tirar Tiene de adverso Que cuando no baja Antes de caer Eso puede ser importante Pero la definitiva De Naxe Molesta nada más Para resucitar Dentro de los muertos Con eso podría llegar La presión Hacia el sitio de B Ya termina por presionar Bien rápidamente Las buscadoras Encontrar respuesta Por parte de Klaus Encuentra que hay 3 En la zona de Juca Eso puede ser crucial Que la prepara Tiene la gradadita Calientita Se las tira Tiene ahí Ay no Lo termina por tirar En el momento adecuado Termina por reconsider Y King Termina por llamar Sua baja Simplemente Es Melzer en contra de 3 Tiene que tratar De salvar la ronda Pero Macino Que está dentro del sitio No lo termina por ver Cambia el arma Termina por caer Melzer en contra de 3 Melzer en contra de 2 Está tratando de salvar La ronda Eso sería un clutch Importantísimo Para los chicos de Austral Queda un poquito el plant No pasa mayores Busca la baja Pero no la termina por encontrar Se arregla Que están los dos Del mismo lado Viviendo de a frente Por él Y el Puede avanzar De excelente forma Veremos que es lo que sucede Trueno rodante Preparado por parte de Closer Cuentan con 3 definitivas Están esperando Con tranquilidad Y cuidado Mucho cuidado Con lo que puede pasar Closer Atento Recordemos Cuenta con definitiva Que sí Recibe adverso Viene el treno rodante Se les está acabando el tiempo Tienen que ejecutarlo Antes posible Y vamos a ver Cómo lo suena el rey Termina con Klaus Delsic se mantiene Cuente con la baliza Puede acabar con uno Kessit Igualmente haciendo su trabajo 3 en contra de 1 Está con ella Solo Abandonado Kastet Cerrar la serie aquí Con E-Sports Que quiere finiquitar Un 3 a 0 Sorprendente Sorpresivo Y una Digamos Pero ojito Porque viene por la zona De Juca Quieren tratar de comer terreno Quieren tratar de asegurarla Kessit Que se mantiene Adverso Que está en el suelo Ya es la primera baja Eso puede ser crucial Uy Sports Que ya quiere finiquitar esto Australs Que ya no sabe qué hacer Se están desesperando Se están perdiendo Vienen lento Dos por larga Dos por Juca Laus que le tira al Alconcito Los termina por cegar Sabe perfectamente Dónde se encuentran Klaus Termina por encontrar Muchísimo daño Pero aquí Desde el lado costado Se viene a 4 4 La primera por prenderse La segunda No se murió 38 de vida 3 a 1 Kessit Kessit que busca la cuadra Pero Melzer Que termina por confirmar Y Melzer Es el 2 contra 1 Se mantiene Podría terminar todo aquí Kruis porque está buscando Se va a encontrar a Melzer En cualquier momento Simplemente termina por llevar La división astral Saben que viene para el sitio Y Masino 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 que está en el suelo Melzer que nos termina por confirmar Y con eso 1-1 Kessit lo encontrado Uno termina por caer Que